Hola soy Pico y este es un video traído gracias a Movistar Hace no mucho después de hacer 7 llamadas, esperar 5 meses Y que me cancelaran la orden como 4 veces, debido a que la persona que me atendía Me trataba de estafar y me ponía contratos que no eran Por fin ahora soy un feliz usuario de Movistar Y bien entiendo que Movistar es una operadora que suele dar problemas Espero esto no afecte la calidad de los próximos videos Gracias a Movistar por, em, por quedarse en mi pecho en serio son los mejores